¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo con mi vida? Super Mundoception 3 Así es chicos, de nueva cuentas, el mundito se ha creado niveles Y la verdad, sinceramente espero que esta tercera serie sea distinta a las ocasiones anteriores Porque digo, llevamos ya dos series y media Con niveles malos, pero malos de asesinatos Dicen que la tercera es la vencida, así que supongo que el mundito se habrá considerado No darme tantas muertes esta vez Porque si, para la gente que no haya visto las series anteriores Pues sabrán que Mundos Maker Feo es una serie para morir Literalmente Así que el día de hoy comenzamos con esta nueva serie Que espero que sea algo distinto a lo que ya hemos vivido Así que pues vamos a comenzar Ok Vamos entonces con el primer mundo Que la verdad no sé si tiene nombre Probablemente en la edición ponga el nombre El mundito nunca me dijo los nombres Así que pues Vamos a comenzar Supongo que por aquí podemos comenzar tal vez Mundo 1, Gumba Heels Ok Gumba Heels Vamos a ver Creo que decía corto pero intenso Ya empezamos mal Ahí empezamos mal Ok Empezamos bien El mundito El mundito se creó un mundo Puesto en un mundo Mundoception en todo esto Así que de momento El nivel se ve bonito El nivel se ve bonito Este nivel se ve bonito No puso la milla El desgraciado Ni siquiera puso a Tuti Si para quien no lo sepa Son los nombres de mis gatitas Pero oye 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 De momento De momento Extrañamente El nivel va Bastante bien Bastante tranquilo Bastante bonito Creo que Munditos ya se arrepintió De tanta muerte Y absorbió Demasiadas almas Ok bueno Esa fue estupidez mía Acá no puedo romper esto Pero me imagino que me dejó gato O tal vez no Tal vez soy demasiado imbécil Como para agarrar el gato Ahí estamos Uy bueno Aquí hay más gato Aquí hay más gato No Que no panda el cúnico Señores Que todavía podemos hacer esto A ver Entramos por la primer tubería Que hay acá entonces Vamos a ver Ok La verdad no me fijé Si había condiciones Yo estoy agarrando esto Por si acaso Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ok Vámonos entonces Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Pero en realidad Sigue siendo para arriba Toma bien Y nada más Cuidado Vamos entonces Ya Checkpoint Oye el nivel está bonito Calmado Como debería ser Un primer mundo Así que Uy 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 Mira no me quejo Pero se me hace extraño Veniendo de parte del mundo A lo mejor voy a aplicar La del kick Que En lo último De lo último Desgracia total Terror Por todos lados Horror Desgracia Y destrucción Toma Ay Ok 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 Primer nivel Superado Ah no rompí el record Pero bueno Supongo que está bien Supongo que está bien Ok De momento Sospechosamente sencillo Ok Desbloqueamos Esta casita A ver vamos a ver Ay dios mio Perdón Chicos En estos juegos Tengo muy mala suerte Por dios A ver vamos a ver Si nos toca buena suerte Aquí Buena suerte Para el principio Del episodio Por favor Por favor Este vato ¿Quién quiere Sandwich de De estrella Maldita sea Bueno no hay problema Ok Pues a ver Vamos a regresarnos Y vamos a ver De que trata El nivel del Koopa Time for a Koopa Car ride Ok En traducción Es hora de De Del carrito De los Koopa Ok La 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 conchita La 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 Las carreritas La Muy bien Muy bien Muy bien Espérate Allá atrás había una moneda ¿Me puedo regresar? Si me puedo regresar Santo Man Santa moneda Ahora si me compro El Mario Maker 13 Bien Ok Uy 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 Ok 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 Ya nomás Otra monedica Aperte que Aperte me voy dando cuenta Que tengo 60 segundos Uy Cuidado 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 Uy 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 Ok Uy 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 Interesante el mundo Eh Mira 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 Le voy a dejar Su likecito Por supuesto Me gustó mucho este mundo Y me gustó Mucho Ahí está Nos hacemos el Koopa Otra casa Toad Uy Vamos a ver si en esta vez Tenemos suerte Vamos a probar el mapa Esto Esto de los mapas Es nuevo Así que Atrapa las Bolas Ahí estamos Buenísima Toma Yeah El Luigi Debería ser Pichero Mira 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 nomás Mira nomás Oh Me engañó Esa onda Esa onda Ahí está La tenemos Ahí está Tenemos otra Ay we Ok Creo que Mario Se enojó Bueno no sé Si era Mario O el primo de Mario Pero bueno Vamos entonces chicos Con el siguiente Nivel I guess No sé Ok Vamos con Grab the coins O agarra las monedas Tiene que llegar Con al menos 200 monedas Ya se volvió Kick el mundo Si Aquí hay spam de monedas No parece que no Interesante el baile De las bellotas Belloyampas Ay Ay Uh Ah Mira este vato Hola 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 Ok Aquí no es buena idea Irse así Tenemos que ir Por Ok Tengo que ir Con ardillas El retarde no se le quita Uno Yo lo sé A ver A lo mejor Si pasamos por acá Si pasamos por estas monedicas Ojo que necesito 200 eh No sé cuántas estén aquí Ok Ah Ay Con cuidado Con cuidado Con cuidado Pero este mundo O sea En serio El mundo No avisa Pero avisa Pero oye Mundos Desgraciado Me copió una idea Para el Para uno de mis niveles Pero mira No hay problema No hay problema No hay problema Por lo menos yo lo quise hacer Mucho más pacífico Pero este si está desgraciado Y Eso Eso Ah Ojo que aquí se me van Todas las vidas eh Ojo que aquí se me pueden ir Todas las vidas A ver Vamos Concentración al máximo Hay que tener El ultra instinto Andale Así merengues Vamos Espérate No por ahí No Era necesario Poner tantos pinchos Ahí No 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 hace falta Que en los comentarios El mundo Cuando me vea Cuando me vea Hacer eso De agarrarme Por las paredes Trampa Trampa Tramposo Gamer Ya No loco No loco Si sobrevivo Si sobrevivo Vamos 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 Ya estaba muy cerca A ver Vamos con ardillita El uberitz Y todo lo que tu quieras Ojo No Espérate loco Pero yo también quiero la moneda Bueno así Nunca lo voy a lograr Yo creo Pero venga Uy ahí estamos No es que ni de chiste Lo hago Es que ni de chiste Ni de chiste Lo iba a lograr Ni de chiste Ay espérate Cuidado Pues en serio Espérate Espérate Que por aquí Aquí hay Aquí hay malos Aquí hay malos Bien 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 Ok Sobreviví 117 Me faltan 83 Venga 70 segundos Yo creo que si podemos Yo creo que si podemos Agarramos muy buena cantidad De monedas Vamos a ver Si ahora sale mejor Uy cuidado 42 43 44 45 46 48 Ahí estamos 49 Si 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 61 61 Se sienta en 1 Se sienta en 4 76 Vamos yo casi me quedan poquitas Venga loco Dime que con esto se alcanza Me faltan 4 En serio tengo que volver por 1 Ay no mano Corre 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 No No Ya valió Ya valió Creo que con un centón no llego Corre 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 Más rápido Fuga 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 Que lo rojo Lo logro Lo logro Corre, corre, corre ¡Oh, lo otro! Estaba muy cerca ¡Oh, my God! Es que así no, mundos, así no Loco, oye, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? A ver, ahí está, nivel superado Ya podemos ir al castillo, pero, 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 pero Señores Yo creo que aquí el entretenido va a ser Eh, jugar los niveles Completos, o sea, el mundo completo Así que vamos a ver qué hay escondido aquí Jump in jumping between trees Ok, hay que llegar A la meta sin tocar el piso Una vez que nos separemos del piso El vato, el vato copió Mi idea, el vato Copió mis ideas, el vato copió Mis ideas El vato copió Mira ¿No te decían el dito, mundos? Pinche dito Míralo nomás, oye No, mundos, qué gracia Es que él ya probó los niveles que yo llevo preparando Obviamente no para él Pero, mira el mundo desgraciado Mira nomás El, erízame el dito Por favor Erízame el dito Así le decían al mundos Mira nada más Mira nada más Deshonor sobre toda tu familia, mundos Deshonor Mira nomás Qué va, qué va Qué va, mundos Qué va Qué va Oh No, mundos Eso no se hace, mundos Eso no se hace Todavía tiene el Y todavía tengo récord ¿Por qué tengo récord? Porque es mi nivel, oye Mi nivel Yo lo hice, oye Mundos Este vato Deshonor sobre toda tu familia Deshonor sobre ti Sobre tu switch Sobre tu gato Sobre tu vaca Sobre todo, oye A ver, vamos a ver qué oculta en este A ver si copia otra cosa Por acá Ah, mira, un atajo Para llegar al castillo más rápido Bueno Pues nos desbloqueamos el mundo al 100% Así que Vamos a ver Vamos a ver qué oculta dentro del castillo Castle Crush Decay Donkey Kong Country 2 Oh Espérate, ¿me vas a hacer spoiler? ¿Sien? Eh ¿Me vas a hacer spoiler o no? Oh, y espérate Yo recuerdo este nivel Sí, yo recuerdo este nivel El mundo me puso a prueba estos niveles Ah, mira el mundito Pero mira qué buen spoiler Me acaba de mandar El mundos Ok, aquí simplemente hay que sobrevivir Porque me va a mandar Hasta lo más arriba posible Y eso me da miedo Eso me da miedo Eso me da mucho miedo Por favor, no Con permiso Con permiso Ah, no lo puedo matar con la caja Pero sí lo puedo limitar A huevo, a huevo Ahí quédate Eso salta Perfecto Mia, miau Adiós al ratón Pero Tori ¿Por qué? De gracias a los animales No, ni modo Ya lo hice Ya lo hice Ni modo Además la rata me quería matar Así que ¿Qué les puedo decir? Bueno chicos Pues espero que les estén Eh Divirtiendo estos pocos niveles Que apenas vamos estrenando El día de hoy Esta serie pues Mira, mira nomás Promete, promete algo Eh Promete algo Así que Interesante ahí No me esperaba sinceramente La copiadita ahí de los niveles El mundito usando su sharingan No me lo esperaba sinceramente Pero mira Uy Pero mira Pero mira Pero mira Pero mira Pero mira nomás Mira nomás Espérate, por ahí no Se alcanzó No alcancé Pero yo por avaro Por avaro Por avaro Me hubiera ido por arriba ¿Por qué no fuiste por arriba, Tony? ¿Por qué no fuiste por arriba? Ahora te tienes que tragar Todo el nivel desde el inicio Adiós Bien Ay, no alcanzó Ahí se alcancé Ahora rápido vamos por la otra Ahí estamos Digo, no tenemos la condición No tenemos la condición Pero igual yo las agarro ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí me puedo comprar Más jueguitos? Cuidado con el Goomba Cuidado con el otro Goomba Ay, ay, ay 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 Hay un gato entre Ay No me quiero quemar El potito Yo solo tengo ganas De ir al baño ¡Miau! ¡Miau! La desesperación de Luigi Por favor Vamos Vamos Bien Bien Ay, uy Ay, no Ay, no tengo miedo Ay, no tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Ay Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Bien, bien, bien Toma Hay más abejas Hay más abejas Hay más abejas ¡Corre! Oh Sin agarrar la hojita Por favor La flor Luego agarramos la flor Luego la agarramos Oh, no Ah, rayos Ya sabía Taca, taca, taca Taca, taca, taca Corre, corre, corre ¡Vámonos! ¡No! Todavía me prende más el mundo Desde aquí Ok Ya había monedas No sabía Pero ¿Qué es esto? Ah, ok Ok Pues sí De hecho ya había jugado El nivel Así que pues Ya está el like Así que Como quien diría El daño Ya está hecho Ahí estamos Señores Derribamos El castillo Oh Ok Y así Nomás Porque si Nos mandaron Al mundo Dos Ok 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 Este sistema De los mundos Se ve interesante Lo llevo bailando Oh yeah Que amar Pues bueno chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Venme con una Manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Continuaremos con La travesía de Mundoception O como bien decía ahí Super Mundoception Yo creo que así Lo vamos a llamar a la serie Super Mundoception 3 Así que nada Muchas gracias por haber visto Este episodio Y nos vemos para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós